Cada vez que te haga falta Respirar polvo y arena Respirar polvo y arena Cada vez que te haga falta Respirar polvo y arena Andando por los caminos Que te acercan hasta ella Moverete Rezando en la charca Juntas sin peca o devuelva Abre tus andres fervores De mi gente rociera Deja volar tus plegarias Y siéntela frente a frente Siente la frente a frente Que la vida es siempre Escucha por muy lejos que te encuentres Cada vez que te haga falta Un tallito de romero Un tallito de romero Cada vez que te haga falta Un tallito de romero Pa' ponérselo a la bala O a la cinta del sombrero Llevarlo A toda esa gente Que este año no vinieron Y lo esperan con cariño Pues le sirve de consuelo Deja volar tus plegarias Y siéntela frente a frente Siente la frente a frente Que la vida es siempre Escucha por muy lejos que te encuentres Cada vez que te haga falta El abrazo De un amigo El abrazo de un amigo Cada vez que te haga falta El abrazo de un amigo Que te sirva de consuelo En medio de los caminos Que escuche toda tu historia Mientras bailes peregrinos Aliviando tu amor Aliviando tu fatiga Con una copa de vino Deja volar tus plegarias Y siéntela frente a frente Siente la frente a frente Que la vida es siempre Escucha por muy lejos que te encuentres Cada vez que te haga falta Ver a la blanca paloma Ver a la blanca paloma Ver a la blanca paloma Cada vez que te haga falta Ver a la blanca paloma Aunque se encuentren al monte Aunque se encuentren al monte O si están su ermita sola Lo mismo Lo mismo Vestida de reina Aunque vaya de pastora O en los hombros al monteño Que a la rocina la asoma Deja volar tus plegarias Y siéntela frente a frente Siente la frente a frente Que la vida es siempre Escucha por muy lejos que te encuentres